Con sencillez y como todo visitante a Caron Deleu dejó sus documentos, Danny Glover, actor y activista ambiental, quien participó junto al vicepresidente de la república y varios ministros de estado en el cambio de guardia. Luego del evento comentó que está preocupado por la contaminación ambiental que dejó Chevron en la Amazonía. Hemos visto los daños ambientales, el cambio climático, tenemos que hacer algo individualmente por nosotros mismos, ahora en Ecuador y en otras partes del mundo. Este martes Danny Glover visitará el Pozo Aguarico 4, lugar en el que el primer mandatario Rafael Correa estuvo hace pocas semanas, constatando el daño ambiental en la zona. Es una importante decisión que tiene la población ecuatoriana en la demanda a Chevron, que anualmente ganaba mucho, hizo mucho dinero por explotar aquí y no se hizo justicia con la gente de Ecuador. El actor también se tomó fotos con sus fans, quienes resaltan en él su don de gentes y su compromiso con causas ambientales. Bueno, gracias. Las autoridades ecuatorianas por su parte consideran positiva la visita del actor y activista ambiental Danny Glover. La presencia de este activista y de otras personalidades, van a venir senadores, van a venir funcionarios de otros gobiernos, va a ir creciendo precisamente para apoyar esta justa campaña del Ecuador. Y un acto de justicia que se ve plasmado frente a los innumerables problemas de salud, los innumerables problemas ecológicos que en nuestra Amazonía se han dado. Este martes Glover visitará el Pozo Aguarico 4, uno de los casi mil pozos que según los demandantes, Chevron abandonó con desechos causando serios daños a sus habitantes. Verónica Rivadmeira, Ecuador TV, su televisión pública.